Seguimos acompañándolos en Canal Rural Satellital como todas las semanas desde las parejas en la provincia de Santa Fe. Siga con nosotros, sigue en Canal Rural. El año se presentó, si hablamos un poquitito de cómo terminó la campaña pasada. Ustedes recuerdan bien una sequía bastante marcada y después en alguna zona donde se retrasó la cosecha, tuvo problemas de calidad. Afectó a algunas zonas, especialmente la provincia de Entre Ríos, que fue una de las provincias más afectadas, donde lamentablemente, aparte de perder kilos, perdieron calidad. Fue transitando el tiempo, fueron obviamente, el clima se fue acomodando en cierta medida. Y arrancó la campaña de cultivos de invierno con muy buenas expectativas, con precios muy interesantes de los granos. Y con una intención de siembra muy marcada, donde en alguna zona creció, respecto a la campaña anterior, entre un 5 y un 10%. Y hasta ahora el desarrollo de los cultivos se viene dando muy, muy bien. Pudo haber aparecido estos últimos días algunas enfermedades como mancha, especialmente en la zona norte, una parte muy basal del cultivo. Algunas detecciones de roya, pero muy incipientes en la parte norte de nuestra zona de influencia. El resto en general se encuentra muy, muy bien, con muy buenas expectativas para esta campaña que queremos que el clima nos acompañe en esta oportunidad. En que los precios internacionales también se vayan acomodando. Después de la quita de retenciones que hemos tenido en los cultivos, especialmente en las gramíneas, tanto para trigo como para maíz, se ha dado un cambio sustancial en la rotación. Que si bien hoy lo que empieza tal vez es el costo de inversión que deben hacer para afrontar cultivos, tanto sea de trigo como de maíz, versus un cultivo de soja, que si bien tiene un costo, es menor. También hay que decir que los márgenes de estos cultivos, tanto de trigo como de maíz, como el doble cultivo en la rotación, trigo-maíz, trigo-soja, son muy positivos y es conveniente hacer este tipo de rotación. Y se está dando muy favorablemente para que siga la rotación. Hay un cambio sustancial en el uso de los herbicidas, especialmente se está dejando de lado algunos herbicidas post-emergente para ir a herbicidas residuales con aplicaciones pre-emergente para evitar y para controlar mejor muchas malezas que después se hacen difíciles de controlar, ya sea por la agresividad que tiene o por la resistencia a algunos herbicidas que se vienen dando en la última etapa, en estos últimos años. Es un permanente aprendizaje en el uso, en la aplicación en estos herbicidas que tal vez algunos son nuevos, el resto son de usos de hace ya muchos años que se habían dejado de utilizar por el advenimiento de algunas moléculas como por ejemplo el glifosato que resolvió en gran medida una gran parte del control de malezas. En estos momentos todo este uso de herbicidas residuales es un manejo distinto, hay que estar mucho más cerca del lote, hay que estar monitoreando permanentemente el pool de maleza que hay en los campos para hacer los tratamientos en el momento adecuado para incurrir a menores costos porque toda esta gama de nuevos herbicidas que estamos utilizando impactan un poco más en el costo o en la inversión que debe afrontar el productor para hacer un control adecuado de maleza. El otro factor que impacta también en forma importante es el uso de fertilizantes que se viene haciendo cada vez más y es un costo que tiene que afrontar. Y lo notamos en esta última campaña, en esta siembra de trigo, donde la verdad es que estamos muy satisfechos, se ha hecho muy conforme, se ha hecho una implantación de cultivo muy bien, con un muy buen paquete tecnológico y con una buena dosis de fertilizante, lo cual nos hace pensar que vamos a tener, si el clima nos acompaña, especialmente los meses venideros que son definitivos para el rendimiento del cultivo de trigo, esperamos una muy muy buena cosecha de trigo. ¿Qué es la agricultura? La agricultura es una cultura donde permanentemente hay que estar en el aprendizaje y demás y tal vez lo que antes se hacía reiterativamente en varios años, hoy hay que estar adaptándose más en el corto plazo, con nuevas tecnologías, con nuevas herramientas. Nosotros vemos un cambio en el uso de nuevas tecnologías para poder tener la mejor producción, el mejor rendimiento, ser mucho más eficiente en el uso de recursos para obtener mejores resultados. Nosotros vemos que todo este paquete de tecnología, que casualmente recién estamos hablando en cuanto a informática, que es una gran herramienta que podemos utilizar y adaptada al agro, nos favorece muchísimo para tener los resultados que hoy se espera, para tener mejores condiciones y mejor rentabilidad, que creo que en definitiva el hombre de campo lo que busca es tener mejor rentabilidad. Y notamos mucho en las nuevas generaciones, los chicos que se adaptan muy fácilmente, porque obviamente nacieron con este paquete tecnológico. Siempre le hemos dado herramientas en momentos difíciles, siempre tenemos ciclos lamentablemente en la Argentina, hay ciclos donde por ahí transitamos por etapas de bonanza y etapas de mayores dificultades. Y siempre la cooperativa ha tenido distintas estrategias para acompañarlo al productor para que siga dentro del sistema productivo. Creo que una de las herramientas que a veces no pintan ser las mejores, pero sí es la de hacerle canje con grano, que es una alternativa muy buena, pago con grano a cosecha, que es una muy buena herramienta que el productor puede utilizar y con esa saber los kilos de grano que debe producir para poder pagar los insumos que necesitan para la próxima campaña. Hay distintas herramientas, ya me sé tarjetas de crédito, pago con grano como recién les decía, o alguna metodología con entregas de cheque especificado, que bueno, en estos momentos por la coyuntura a la cual estamos transitando, las tasas de intereses son elevadas. Y creo que una de las herramientas más cómodas, más usual y más prácticas para el hombre de campo es utilizar granos para poder afrontar los costos que tenga de producción. Más de 85 años que tiene nuestra cooperativa, que lo ha acompañado siempre al productor, donde siempre nosotros pretendemos que ese productor permanezca en el campo, que esté en la actividad, que si necesita algún insumo, algún asesoramiento, alguna financiación, siempre la cooperativa tiene las puertas abiertas para recibirlo, para acompañarlo y para cubrir las necesidades que están demandando. Ese siempre fue nuestro lema y creo que en distintas partes del país lo hemos estado llevando adelante y creo que por eso también es el éxito de nuestra cooperativa. Segunda pausa en Chacarero y como siempre volvemos después de la pausa con más campo y más industria. ¡Ya volvemos!